La Escuela de Negocios de San y América Economía realizaron un evento denominado el nuevo mindset del gerente en la era de la transformación digital. Se realizaron diferentes presentaciones sobre el nuevo rol que debe optar el actual gerente en sus organizaciones para afrontar los grandes retos que hoy se dan bajo la transformación digital. A continuación, un breve resumen de las presentaciones. En nombre de la Escuela de Negocios de San y en América Economía estamos la más popular bienvenida. Para nosotros es un orgullo de estar organizando este tipo de eventos con una organización tan importante como esta gente que va a un día. El evento se ve muy atractivo y sobre todo porque hay un tema muy importante, un tema que está rupiendo constantemente a las organizaciones que es el tema de la transformación digital. Ahora, por respecto a la transformación digital, el CEO, el gerente general, tiene muchos retos. Tiene que transformar la organización, no solamente en el punto de vista de tecnología, sino también en el punto de vista de contextos, también de organizaciones, también significa un cambio cultural. Y eso, esa transformación no es tan falsa. Por eso, se trata del tema aquí del mindset, donde el rol del CEO o el rol del gerente general cumple quizás uno de los papeles más importantes de esta transformación. Es conocido que hay experiencias interesantes, que empresas que fueron innovadoras durante mucho tiempo, que se renovaron constantemente, pero debido a la poca visión o porque le fue muy bien, a la empresa, el CEO no la vio. No la vio de esos cambios. Y el caso es emblemático, es el caso del Blockbuster. Todos sabemos que estamos en la cuarta revolución industrial. Hoy día, la inteligencia artificial, blockchain, que se convierte en la siguiente revolución de los jueces de internet. Ya no hablar de criptomonedas, sino de criptoactivos, usar el organismo de suministro, por ejemplo, todo el tema de blockchain. El tema de analítica de datos. Y hemos terminado de consumirlo, que es el cliente de Intel y el natural, como está trabajado, si ya estamos en analítica y big data. El director de Intel, Robert Mays, decía, el optimismo es la base para tener en los cambios. Tener una visión positiva y observar la realización. Pero tenemos que asumir la transformación de nuestras organizaciones si queremos mantenernos y ser más exitosos en el mercado. Entonces, solo precisar algunos temas también sobre los componentes de la transformación digital. Uno, la alta dirección que cometía y tiene que asumir. Cambiar la mentalidad para poder empujar y liderar esta transformación. Ahí parte todo. Dos, nuevos canales digitales orientados al cliente, a esos nuevos clientes y a clientes tradicionales que tienen que trabajar con los conceptos de optimizaridad muchas veces con múltiples canales. Tres, reclanteamiento del poder de negocios con la consiguiente reducción del costo de transacción y nuevos ingresos centrando a nuevos mercados, revisando los modelos de negocios, imagínense, los procesos, la propuesta de valor, inclusive, cómo se relaciona con clientes, con proveedores. Y cuatro, uno de los puntos importantes es cómo voy a convivir y cómo voy a reclutar, desarrollar y mantener el talento digital con un nuevo colaborador es tradicional. Muchos de ellos todavía están en el mundo digital y eso requiere que hagamos cambio. Uno de los grandes temas hoy día para lograr éxito en la transformación digital es que tenemos que reinventar la cultura empresarial, la cultura institucional. El problema no es tecnológico, el problema no es metodológico, el problema es de cultura empresarial. Tenemos que reinventar la mente de nuestros colaboradores, reinventando primero la mente de nuestros directores y de nuestros ejecutivos. Todo el modelo de negocio cambia, muchas veces. Si nos imaginamos un canvas, la vez pasada trabajando con una organización, dijeron, queremos hacer un nuevo plan estratégico y les pedimos que reflejen en un canvas su modelo de negocio. ¿Qué ocurrió? Reflejaron los directores el modelo de negocio hace 15 años. No podemos hacer un plan estratégico y sobre todo más digital, más de este nuevo mundo de la nueva economía, si todos los directores y gerentes están pensando en su modelo tradicional. Y tuvimos que hacer un ejercicio adicional que fue hacer un nuevo modelo de negocio para la empresa. Y en ese nuevo modelo de negocio sí salieron muchas iniciativas digitales, muchas iniciativas de innovación. ¿Está claro el concepto? Yo no puedo hoy día hacer un plan, una estrategia para una empresa pensando en el modelo tradicional. Tengo que trabajar el modelo de negocio nuevo. Hoy día tienen una estrategia donde de 28 proyectos para los próximos años, 12 son de nuevas iniciativas y el inicio de su transformación digital con muchos proyectos de innovación. ¿Sí? Muchos proyectos de innovación. Entonces, hay cambios. ¿Dónde se está aplicando principalmente la transformación digital en estos aspectos? Ya se está haciendo, aquí ya se ha iniciado, no es que se vaya a hacer de la noche a la mañana, hay que trabajar con los procesos críticos. Pero, de todo esto, tal vez uno de los temas más relevantes y que hoy día nos trae aquí es el mindset de la creencia. ¿No? Hay que reinventar la mente diferente. Como acá dice, la capacidad humana de creer que es posible el cambio con la finalidad de crecer, avanzar y alcanzar el éxito. Y en el mundo que hoy día nos tiene y tenemos adelante, es un mundo más digital. Por lo tanto, tenemos que hablar de digital. mentalidad digital no es simplemente la capacidad de usar tecnología, es un conjunto de actitudes y comportamientos que permiten a las personas y organizaciones prever nuevas posibilidades, usando las tecnologías de información, incorporándolas en su modelo de negocio y en la vida diaria de sus colaboradores y partiendo todo esto de la única analidad, es decir, de los múltiples canales comunicados que yo puedo generar sin cliente. ¿Cuáles son las características de un digital mindset? Uno, viene a saber mentalidad de colaboración y cooperación. Trabajo en equipo. Tenemos que lograr replantear la forma como trabajamos en la empresa para que haya una innovación colaboradora. Aprendizaje positivo y todos hemos escuchado el enfoque ágil. Tenemos que llegar a organizaciones ágiles, organizaciones que rápidamente aprendan, rápidamente y coloquen productos y servicios en el mercado, que trabajemos sin temor con productos mínimos viables y asumiendo nuevas tecnologías, nuevas metodologías, nuevos procesos. Tenemos que tener mentes exploradores y arrasar la diversidad que se dispone y viene a nosotros. Según Gardner, el 42% de los CEOs han comenzado ya una iniciativa de transformación digital. Hicimos una respuesta con el SAM el año pasado y nos sorprendimos. Muchas respuestas que hablaban de que ya estaban en transformación digital, lo que comprendían los colaboradores por no tener todo el tema era que estaban asumiendo nuevas tecnologías que es diferente. ¿No? Asumir nuevas tecnologías no significa que están en transformación digital. Puede ser parte de ella. Arturito y Ape, Platanitos son iniciativas interesantes que se han asumido por las entidades financieras. El inventario digital de Platanitos, el inventario de un condón y un smartphone que es más baratito que todo un inventario es en una empresa en una fábrica hoy día que le ha costado baratísimo. ¿No? Usar realidad aumentada también o realidad virtual ya son una realidad en alguna de las empresas. Las financieras que por el temor de la fintech están asumiendo la transformación digital y están asumiendo hoy la iniciativa de fintech. Trabajando con una financiera porque escucharon el tema de la fintech también y la fintomunidad de que no te hacen o no. Lo bueno es que todo eso ha empujado que la empresa tome una iniciativa de reinventarse y hoy día tiene nuevos servicios que esta financiera dice no más agencias físicas las manos en la mano del celular. ¿No? Entonces el cincuenta por ciento del país está no bancalizado entonces está bajando todo eso por la manera digital. Pero creo que lo digo la dirección es. Entonces ¿por qué digitalizar? Voy a empezar con la primera conclusión de la presentación de los Somores. ¿Se acuerdan cuál fue la primera conclusión? Cuando dijo vamos a cerrar y presentó conclusiones. ¿Se acuerdan? Dijo hay que pensar en el cliente y en el consumidor final y esas son las páginas. Nuestro consumidor final de nosotros en el banco está cambiando. Tenemos todos los consumidores ¿qué características tienen? Disculpen que estén en casa pero los abogados no siguen. Nosotros usamos mucho el empleo para hacer presentaciones y para decir esto pero miren los consumidores están aprendiendo de temas digitales muy rápido. es decir cuando digo temas digitales es simplemente que usan sus dispositivos móviles para varios temas no solamente para WhatsApp con los amigos sino para usar banca por internet o para hacer compras ¿no? O y todo eso. Ellos los consumidores ahora se están enfocando conveniencia ¿cómo comprar más rápido? ¿o quién lo hace más fácil? Si es complicado ya por otro. Entonces están cambiando sus compras de comprar y además muchos están buscando lo que se llama experiencia del consumidor es decir si quieren vivir una experiencia de compra que sea agradable ¿quién no quiere? O sea además de comprar pagar que te tardan algo no te va bien eso no lo quiere yo una experiencia buena de compra eso está cambiando bien y la cultura esta que dice aquí de ofertas personalizadas hay una gran tendencia eso tal vez lo dirán ustedes que están aplicados en los recursos que nosotros tenemos productos de belleza y domésticos pero hay una tendencia muy fuerte personalizada o personalizada las ofertas que le hacemos a nuestros clientes ¿ok? Entonces esto configura un nuevo comportamiento del cliente como decía ahí en la última revolución las empresas tienen que pensar en sus clientes nuestros clientes en Redcon están cambiando es por eso que esto es uno de los motivadores para la persona de la revolución digital ¿qué más pasó acá? miren ya los consumidores ya no quieren analizar mucho el producto sino quieren ver las opciones entonces googlean se van a Amazon se van a las a un website de los retailers se van a las empresas y entonces compiten contra nuestros productos entonces están pensando en los productos tenemos que ver qué están pensando ahí ahora miren la línea entre ventas y marketing está desapareciendo antes hacemos mucho esfuerzo en marketing en marketing en marketing en marketing en marketing nuestras marcas ustedes verían nuestros en la televisión etcétera ahora tenemos que mezclar el marketing con ventas utilizando esa línea un poco confusa para lograr conectar la venta basado en el marketing en todo ahí nosotros lo llamamos el brand equity de nuestras marcas estamos trabajando porque nuestras marcas siempre conocidas como marcas o sea por ejemplo el evento tiene tratamiento facial no se sabía es decir que tiene una gran cantidad de productos innovadores quizás eso es para las chicas que están aprendiendo a maquillarse que tienen por ahí 20 años dicho esto entonces eso es lo que tenemos que entender que lo estamos utilizando en fin la fuerza de ventas está cambiando y tenemos que pensar siempre en cómo la mantenemos muy comunicada y entrenada ¿para qué? para que entienda la necesidad de nuestros clientes como dije al principio nuestros clientes están cambiando lo estamos atendiendo y eso es lo que motivó nuestra transformación digital aquí hay un poquito más quizás lo más relevante de esto sería mencionarles la inmediatez no sé si conozcan pero nuestro proceso de venta directa toma un tiempo porque lo que se pasa el pedido y se entrega el producto toma un tiempo ese es uno de los principales efectos que tenemos nosotros ahora en venta cómo podemos entregar los productos más rápido y racionar los tiempos de entrega de productos a nuestros clientes la personalización ya se la mencioné miren las decisiones basadas en web miren quién lo googlea cuando quiere ser valido ahorita saben transferar a millones de personas googleando las palabras que desean los presentadores anteriores ¿cuánto tiempo estamos haciendo eso? entonces estamos tomando decisiones más informadas basadas en cómo hacemos investigaciones en la web eso está en la de los medios son los existientes el acceso a una gran cantidad de medios ya no más acceso a nuestras marcas o acceso a nuestros competidores la lo que te etc en función de todo esto miren lanzamos este plan esta es nuestra visión transformación digital como decía la clase del profesor Mómez hay que tener una visión y hay que tener una visión también y la definimos así esa es una visión tiene que ser de toda la empresa esto ocurre de toda la empresa cada una de esas cajas son áreas y funciones específicas integradas a un objetivo común que atienden a una visión no es de aquí pero definimos una visión digital y definimos unas prioridades estratégicas si usted está pensando en sus empresas hacer esto le sugiero como decía profesor Mómez empezar por ahí si le va a lograr este planteamiento planteamiento comercial fuerza de ventas consumer engagement es decir cómo nosotros obtenemos el compromiso del consumidor típicamente eso se llama marketing ¿no? marketing ventas planeación pero eso tiene otra palabra porque tiene otro objetivo y acá la cadena de suministro la cadena de valor que es fundamental porque es cómo operamos cómo fabricamos cómo producimos cómo entregamos entonces la ruquiza que hay aquí y el Omnichannel también se mencionó el Omnichannel nuestro canal principal en Bercor es la alta directa sin embargo con parte de nuestra transformación estamos explorando en otros canales adicionales y ahorita lo van a ver a continuación esto es el trabajo 3 somos habilitadores de la transformación sin habilitadores no podemos transformarnos y ahí aparece la tecnología como se han repetido varias veces entre este salón la tecnología no hace el objetivo de la transformación digital eso está claro la transformación digital es del negocio pero sin tecnología ¿cuál hacemos? a la persona que uno quiere llegar con su app va a empezar a competir con que va a tener que descargar uno de sus apps para poder estar en el video entonces pidele a alguien que descargue su Facebook o su Whatsapp o su Instagram para poder hacer una o una o más eso no va a pasar porque ocupa mucho espacio entonces la respuesta a eso lo que se están generando son otro tipo de tecnologías que se han vuelto progresivas que se ven que se ven como una función como una simplemente son un link hacia un servidor que no nos puede quedar de la transformación entonces el tema de tecnología si bien es un ingrediente para construir un modelo de negocio humano no es limitante al negocio en sí porque si yo desarrollo un negocio para la tecnología que ustedes tienen en la mano probablemente sus celulares como están tomando las fotos en los años ya estemos solitos entonces yo puedo crear un elemento de negocio basado en una tecnología que se creó a mí en los años en los años a la gente de la Carrosa entonces eso nos ocurrirá a pensar que el tema de transformación digital aquí tenemos la palabra digital y lo que estamos hablando es de una transformación en el depósito es el depósito es lo que hay que pensar y cómo tenemos estas nuevas oportunidades a través de la tecnología del poder secretar de nuestros clientes crear un clúster de compartir informaciones abordar nuevos mercados entonces en esta definición lo que estamos tratando de ver más sensual es el primer elemento que queremos llevar a base de veces existe una definición básica la transformación digital abarca todo el negocio y todos los procesos de la cadena de la marca y lo que va a traer el modelo los productos la experiencia del cliente más allá de la experiencia en este mundo que hemos tenido transitando hemos visto desde la aparición de la maximización de internet luego la aparición de los celulares como medios que lleva el usuario vemos los temas de aplicaciones de experiencia especial cómo mejoramos la experiencia del usuario y todo el mundo se mata viendo cómo puede tener la experiencia del usuario y el mundo se está llenando hacia la asistencia sexual de los celulares de los celulares que tenga algunos de los celulares como Siri o Alexa y en realidad lo único que tenemos que hacer es hablar ya no tenemos esta necesidad hoy día de escribir algo por eso quizás el celular sea una tecnología que va a tener el ambiente ¿qué pasaría si hubiera un mundo lleno de Alexas o de Siris en donde yo no necesito de crear a posible de propia práctica entonces ya los equipos son los líderes obsoletos ahora para el trabajo súper que es el museo año consecutivo que hace este estudio que aunque sea bastante apropiado para la temática de hoy hace un estudio sobre el IQ digital de las organizaciones estos estudios se hacen el último es en 2260 68 personas en 60 meses y vamos a ver cuáles son las habilidades los comportamientos actitudes y sensaciones que en nuestro entender es donde el CISU debe desarrollarse primero dentro de las habilidades que se tienen en construir en la alta gerencia es el hecho de tener destreza en qué tendencias digitales existen tiene que haber un concepto uniforme para qué utilizo un robot dónde tienes un chatbox cómo puedo aplicar la teoría aumentada la teoría artificial blockchains etcétera esos conceptos se tienen que implementando y aplicando el qué es muy fácil tenemos que crear una nueva cultura tenemos que generar nuevas naciones de negocios tenemos que ser innovadores del qué y del qué somos reyes hay que hay que proponer hay que hay que hay que el CISU se te lo hace dijo ¿cómo lo hace? 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 ¿cómo lo hace?